¿Sabías que una vez me demandaron? Sí, pues les quiero confesar que ya una vez fui demandada, pues resulta que en una ocasión tenía una manager que pues ella llevaba todos mis asuntos, toda la cuestión de trabajo y bueno pues de repente se enamoró de otro conferencista y pues decidió vaciarme la oficina y se fue y un día llegué a la oficina y pues estaba todo en blanco, no tenía agenda, no sabía dónde tenía que ir a trabajar no tenía los contactos de a dónde tenía que ir a dar conferencias y la verdad que es que bueno pues siendo casi casi pues una hermana yo la estimaba muchísimo, la quería muchísimo y bueno pues le tenía toda la confianza, así que yo en ella desbordaba todo y ella le entregaba todo y yo confiaba en que ella iba a estar y que ella me iba a dar la información y bueno pues después de algunos días de incertidumbre, pues también mucha tristeza porque dije ¿qué onda? ¿qué pasó con esta amiga? pero pues ahí entre la, pues el sentimiento que ella tenía, la confusión pues se fue con este chico y con toda mi información para pues que este chico empezara a dar conferencias y después me demandó como si yo lo hubiera despedido entonces pues sí tuve que ir a testificar y a llevar todo este asunto en la junta de conciliación y arbitraje y sí pues la verdad es que fue un tiempo que sí me estresó muchísimo y sobre todo estuve muy triste porque era una amiga que trabajaba conmigo pero que yo le tenía toda la confianza del mundo pero chicos y chicas ahí aprendí que muchas veces el abuso de confianza se da porque nosotros pues somos muy confiados chicos y chicas permitimos que las personas pues a veces se aprovechen de que nosotros pues somos buenas personas o nunca decimos nada o nos aguantamos las cosas entonces siempre hay que ser precavido hay que revisar nuestras cosas, no hay que a veces por comodidad a veces porque decimos bueno pues eso no me toca a mí eso que lo revise alguien más pues la verdad es que no estamos al pendiente de nuestros asuntos como debe ser así que mucho cuidado, tengan mucha precaución eso sí hay que tener siempre amigos yo siempre soy de la idea de que no por una vez que te haya ido mal en la vida vayas a pensar que toda la vida te va a ir mal y que siempre todas las personas te van a engañar o te van a defraudar o van a abusar de ti, no es así a veces también las circunstancias hacen que las personas cambien así que por eso siempre hay que ser muy precavido y no porque a una persona en algún momento le hayas dado toda tu confianza no significa que en algún momento ella vaya a cambiar su forma de ser entonces a veces las circunstancias orillan a las personas a cambiar incluso hasta sus valores por eso debemos de estar siempre súper al pendiente de nuestras cosas muy muy atentos, muy cuidadosos aunque eso implique un esfuerzo extra aunque eso implique una talachita extra y bueno pues no dejarlo todo a la suerte ya ven por ser confiada se me escaparon la situación de las manos bueno a todos se nos pueden escapar las situaciones de las manos se nos puede ir de las manos alguna vez y bueno pues podemos vivir una situación como esa en la que pues me demandaron pero bueno pues las cosas siempre afortunadamente el bien triunfó y salimos adelante de esa situación con una amiga menos pero con una experiencia más